No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que me sé que no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas y no sé conmigo de mis sentimientos Aún tres veces lejos de nada me sirve por lo que yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer ¡Quítate! Tú me ha comprado, me ha comprado, me ha ganado Hoy no me lucho mucho, yo no me voy a seguir